Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al conmemorar el aniversario de la muerte de tu hijo, te pedimos Señor que derrames sobre él tu misericordia y le concedas participar del premio de tus elegidos. Por Cristo, nuestro Señor. Y pues así llegamos, así comenzamos y esto ya es el horror de la noche de esta noche. Agradezco su compañía, agradezco que estén ahí enfrente de la bocina en este día y por supuesto la invitación para que nos acompañen. A través de los mecanismos que ustedes ya conocen, principalmente la línea telefónica, el centro de whatsapp, el centro de mensajes de esta emisora y el correo electrónico del programa horrordelanoche.com Repito, horrordelanoche.com Arroba gmail.com Y son bienvenidos, te pido luz, me dan los datos con todo gusto y espero que el día de hoy tengamos oportunidad de hacer esta pequeña oración. Bueno, la noche de anoche ustedes se dieron cuenta, pues bastantes llamadas, cosa que les agradezco infinitamente. Llega llamada, por cierto, me piden luz y me habían estado mandando el nombre de Francia Perónica, es Francia o Francisca. Gracias, buenas noches. Muy bien, como que lo intentaron y no lo lograron, de cualquier manera les agradezco. La línea telefónica vuelve a estar disponible. Y de todos modos, la invitación es para ustedes. Ojalá y me puedan confirmar si es uno o el otro nombre. Muchas gracias. Flavio, ayer te envié algo que pasó a mi tía con unas cartas. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas. Te escucho aquí desde Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. Saludo y a la audiencia igual también. Ajá, sí. También te mando un saludo a mi abuela María de la... María Nieves. Sí, gracias. Por María de la Nieves. No sé si tú creas sobre la mala y la buena suerte. Hace años te comento esto porque me pasó algo por ahí en 2010, 2012. Yo tenía 14 años cuando yo estaba con una persona, una mujer. Y duré con esa persona tres años de novios, ¿no? Ya sabes, amor de pequeños, de adolescentes, ¿no? Entonces, hubo un momento en mi vida que ella en un momento me pidió sangre. Me dijo, oye, puedo picarte, miras un poquito de tu sangre. Yo no lo vi mal, yo, pues, inocente, joven, de que, pues, uno está enamorado, hace lo que le pide, ¿no? Entonces, en ese momento yo le di sangre y lo guardó en un algodón. Lo metió en una jeringa y lo guardó. Yo no pensé en ese momento que lo que estaba pasando, que no solamente no lo vi mal. Después de ese día, mi papá tenía un internet ahí en la Rodolfo Landeros. Yo vivo en la Rodolfo, bueno, yo nací en la Rodolfo Landeros, viví muchos años ahí. Y me vine a vivir a Guadalajara. Sí. Entonces, hubo un momento en el que yo me separo de ella. Me separo de ella y tuve otra mujer. Yo tenía 19 años, más o menos. Me fui y yo me fui a vivir al barrio, a la calle de Los Ángeles, como se le llama, allá en el barrio de San Marcos, ¿no? Ajá, sí. Entonces, hubo un momento en el que todo el tiempo era peleas y discusiones y falta de dinero, falta de muchas cosas. Y carencias. Yo en todo mi tiempo de mi vida, yo ahorita en este momento tengo 30 años y no he podido realizar lo que yo he podido hacer. Yo te digo esto porque no sé si algo haiga en ese problema, ¿no? De que también, le digo, no es algo paranormal. Pero cuando se trabaja una persona, se puede trabajar de diferentes formas. En ese tiempo, yo me separé de la persona, quedó embarazada, pero resulta que el niño no era mío, sino era de su exnovio, que era militar, y volvió. Y yo, sin saberlo, ella todos los días hablaba con esa persona y yo sentía la necesidad de volver con mi expareja, la que me pilló la sangre. Sí. Entonces, yo vuelvo y nos separamos, fue algo muy feo ahí, y me he separado y me regreso. Y vuelvo a estar con esta mujer. Después de eso, llega una niña muy hermosa a nuestras vidas. Pero con el tiempo, todo el tiempo, yo era la persona que la podían manipular a su gusto y forma. Era una persona que trabajaba, que sacaba dinero, y ese dinero que yo trabajaba no era mío, sino era de las personas con las que yo estaba viviendo en ese momento. Íntegro. Entonces, era tanta la manipulación, que desde un momento dado, mi abuela, estoy hablando de ella, ella, me lleva con una persona, no me acuerdo por dónde es, pero es en una parte de Bascadentes, casi llegando a San Marcos. Es una persona que se le llaman videntes, una persona que trabaja y ayuda, supuestamente, a las personas, y que te echan la mano, ¿no? Entonces, un día yo llegué, me volteó a ver y me dijo, no, tú estás mal, estás trabajado, ¿no? Y yo, ah, caray, ¿cómo que he trabajado? No sé qué está pasando, ¿no? En ese momento me dijo, ten un huevo, me lo puso en la mano, me dijo, tienes que durar media hora con él, o veinte minutos, y de repente ella me dijo, ok, ven, párate aquí, y empezó. Ok. Además, en el cielo se le pica, o sea, tu nombre, mamá. Me empezó a pasar el huevo, ¿no? Por todos lados. Y ya, ven, en un vaso, lo rompe, ¿no? Y me dice, tú estás malísimo, estás muy mal, mira, aquí se ve que esto, 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 y esto, y dije, no puede ser, ¿cómo? Entonces, la persona me ayuda y, supuestamente, me hace una cruz, ¿sabes lo que es una cruz? Sí, sí, claro. De que te apoyan a que no te hagan nada, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, pero me sigue yendo mal. Llámese en trabajo, llámese en dinero, llámese en todo. Entonces, hubo un momento en el que yo decido irme a Guadalajara, y de ese año yo estoy aquí, yo tengo siete años en Guadalajara. Pero cada relación que tengo siempre es lo mismo. Finaliza con pleitos, finaliza con, con, eh, dimes y diretes, con ofensas, con... Pero lo primordial es que nada de los negocios que yo quiero hacer me funcionan. Yo quiero poner un negocio, quiero poner trabajo para eso, pero todo el tiempo siempre hay algo que no me lo permite. Que no puedo salir adelante, no puedo tener como que ese control de mí mismo. Y siempre pasa lo mismo en, llámese relaciones. En este momento, pues, está pasando lo mismo y sigue pasando, sigue pasando, ¿no? Entonces, aquí en Guadalajara conocí a otra persona, que vive acá por Tlajumulco de Zúñiga. Sí, sí, sí. Que también es una persona que te ayuda, ¿no? Esas personas brujas, llámenlo así, ¿no? Ajá. Entonces, llego con esa persona, en estos tiempos estoy hablando que fue hace como dos meses más o menos, y me dice lo mismo, que yo estoy fregado, ¿no? Que yo estoy fregado, que esto, que lo otro, porque nada te sale bien, porque el dinero no te rinde, porque el dinero no te lo... O sea, trabajas por él, pero así como llegas, se va, y no tienes, este, la forma de salir adelante, ¿no? Yo, todo el tiempo, no he sido desértico, siempre he pensado que existe bien y el mal. Existe todo lo malo, lo del planeta, que según mis pensamientos, estamos viviendo en un infierno. O sea, bueno, prácticamente, la terrenal es el cielo y el infierno. Que de aquí parte para que tú vayas al cielo, o de aquí parte para que vayas al infierno. De ciertas formas. De cómo te hayas portado, pues, en tu vida, y así como lo de, o sea, pues, la palabra del Señor y todo eso, ¿no? Pero, no sé si tú crees en eso, eres esértico, no sé si realmente crees que... Porque yo te he seguido desde hace muchos años, desde que estabas en la consentida. Sí, sí, gracias. Sí, sí, gracias. Y si uno está o no está, o sea, creerle a esas personas que te dicen, tú estás trabajado, no sé, ¿verdad? O sea, ¿qué opinas de esa parte, pues, de esa historia? Perfecto, mira, me preguntas si yo creo, me preguntas si es, digamos, posible que personas hagan este tipo de manejos de energía. Yo lo, creo que si me has oído, me has, pues, escuchado decir varias veces como manejo de energía. Siempre lo he utilizado así el concepto, ¿no? El término, manejo de la energía. Hay personas que son muy hábiles y hacen de ti una lectura fría. Eso también lo he dicho y posiblemente lo hayas oído. La lectura fría es que yo te veo, te veo joven, veo que tienes tantos años, entonces yo hago lectura fría de ti y digo, esa persona tiene un problema, o es de salud o es de pareja. Y entonces te veo, te escucho y digo, no, tú de salud no estás mal, entonces debe ser lo otro, pareja. Y te empiezo a decir, y conforme tú me vas respondiendo, yo te voy dando las posibles respuestas que tú esperas escuchar. Más o menos ese es el concepto de la lectura fría. Pero hay gente que sin más te ven y tú puedes estar entre tres o cuatro personas y son capaces de leer, por decirlo de alguna manera, tu energía y te dicen, a ver, ven, de todos los cuatro o cinco personas te hablan a ti, a ver, ven, 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 tú tienes esto, esto y esto y te dan un listado de las cosas que tú vives sin que nadie les haya hablado. Esa es gente que de veras vale la pena. Me preguntas acerca de la buena o de la mala suerte. Yo, en cuanto a suerte, suerte, yo te diría, mucho de lo que nosotros hacemos, vivimos y experimentamos, viene siendo como parte de nuestra forma de determinar, de mover nuestra energía, de hacer nuestra ley de la atracción, y nosotros vamos ordenando, acomodando nuestro universo. Y tú me dices, es que, por ejemplo, tú eres muy bueno para tocar batería y yo te veo y tocan las canciones y veo que no te falla y, pues sí, pero nunca me contaste, yo nada más te veo hoy tocar la batería, y nunca me contaste que tú desde niño te llevaron a clases de batería, tenías tres, cuatro años y has tocado en grupos y has hecho y aquello, o sea, tienes un camino muy largo tocando batería, entonces, pues, hoy lo que haces, pues, más que nada es, pues, resultado de práctica de muchos años. Entonces, tú generaste por ti esa práctica a base del tesón de estar día con día. Hace poco yo hablaba de cuando tú quieres hacer algo en tu vida, con tu vida, con tu persona, y entonces es como si pusieras en la puerta de tu cuarto un tiro al blanco, una rueda, ¿no?, de esas que son una diana, y empiezas a tirar con dardos y a lo mejor las primeras veces ni a la puerta le pegas, pero va a llegar de que media hora si quieres al día, media hora, media, y al cabo de dos años donde dices aquí, ahí pega. Entonces, muchas de las veces la suerte nosotros la vamos acomodando, pero escuchándote y te digo, ¿sabes qué? A mí se me hace que lo que tú vives no necesariamente sea tu propia suerte, sino que a lo mejor alguien sí te hizo algo para que tu energía no fluyera como debiera fluir. ¿Qué tienes que hacer o qué tendrías que hacer? Pues, tratar de, en términos esotéricos, le llaman armonizar tus chakras. Esto es, esos puntos de energía que tenemos nosotros, a lo mejor te van bloqueando uno u otro, y la combinación de ese bloqueo, redunda o viene a ser en que tú no actúes de la manera en que deberías actuar, porque te están bloqueando tu energía. Bien, después de este rollo mareador, de esta historia tan larga que te digo, ¿qué podrías hacer? Supongo que te están haciendo la pregunta de, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Me la quiero quitar esa energía mala que traigo conmigo, esa calcomanía que me pusieron, ¿qué puedo hacer? Mira, te preguntaría, sin ánimo, sin ganas de que me contestes, esta es una pregunta para ti, la respuesta es de nadie más que de ti. Si tú generas, perdón, si tú profesas la religión católica, te pediría, mándame un WhatsApp, y yo a su vez te voy a enviar una imagen que usualmente cuando son católicos les comparto. Cuando veas la oración de lo que te estoy enviando, vas a entender el por qué te la estoy compartiendo. Esta oración te lleva a más o menos a ser una especie como de escudo, si lo quieres ver así. No, no es propiamente un escudo, pero es algo así, pero te lleva a mover tu propia energía para que tú te protejas, tú hagas con tu energía tu propio escudo. Eso es lo importante, que tú te pones a caminar, te pones de pie y te pones a caminar. No, no estás esperanzado a que llegue la señorita Cometa y con su varita mágica, te dé lo que tú estás pidiendo o lo que tú estás en posibilidades de hacer, pero no lo haces por la razón que quieras. Bien, si me dices, sabes que yo no soy católico, ok, entonces yo te diría, sabes que vamos empezándole, hay que buscar las formas de que la energía que tienes mal, que te está afectando, y que tú ya notas que te afecta de una manera mala, negativa, errónea, pues fluya para donde tú quieres que fluya. Entonces te diría, sabes que yo sé que por medio de piedras, no me preguntes ahí si yo te debo, creo que son cuarzos, te acuestan en un lugar, te llevan a un estadío, te llevan a un nivel de vibración energética tuyo primero, y luego te dicen, a ver, acuéstate, ya que estás en ese ritmo, en ese nivel, te ponen unas piedras en tu cuerpo, no recuerdo cuántas, primero boca arriba, luego boca abajo, pero al final de cuentas las piedras hacen como una especie de conexión entre sí, a través de tu cuerpo, y es cuando tu energía empieza a fluir, y tú dices, ah, ya me quitaron la mala vibra, no, o sea, hicieron que tu energía dejara de estar estancada y fluyera como debe fluir, como se supone, debe fluirnos en todos. Entonces, yo te diría, empecemos por eso, si no eres católico, el cuarzo también dicen que funciona, yo lo he dicho cuando se necesita, cómprate un cuarzo de color rosa pálido, no estamos invocando a algún santo de la Virgen del Chorrito o de la Fuente, no, te compras un cuarzo de color rosa, lo pones en una noche de luna llena, lo pones todo el día y toda la noche en un vaso de cristal liso, de preferencia sin el dibujito de la chinita o las flores o la fruta, un vaso de vidrio, tres cuartas partes del vaso con agua, y le pones un par de cucharadas de sal, metes el cuarzo rosa en un lugar donde nadie lo toque primero, y después le de la luz del sol y de la luna, todo el día, toda la noche, después lo sacas y a partir de ahí nada más lo vas a cargar tú. Vamos a pensar que es como una especie de coladera, de filtro, que va a atrapar una parte de la mala vibra que te puede estar llegando, va a atrapar, atrapar, ya no puede más, porque se rompe, y entonces lo tiras, digo, ya hizo la función, agarras otro, mismo procedimiento, y ahí te la llevas, ¿no?, hasta que sientas que tu propia energía fluya mejor, esto es, en tus términos, en tus palabras, tu mejor, tu suerte mejore un poquito, ¿me explico? Sí. Es lo que te podría decir, hay quienes te dicen, no, ¿sabes qué?, en tu casa, ayer lo dije anoche incluso, puedes quemar el copal, hay quienes dicen, no, ¿sabes qué?, en un anafre de, de, un bracerito chiquito, pon a quemar unas ramitas de salvia, de ruda, y te vas ahumando, esto es recorriendo toda tu casa, mientras vas rezando el credo, y desde el fondo de la casa hacia el frente, te vas rezando y rezando, acompañándote con tu bracero, que esté ahumando, esto es, expeliendo, echando humo por toda la casa, para que, se supone que si hay algo que te esté haciendo daño, con el humo lo vas empujando, es como una, una máquina de esas que van empujando la nieve, y la van echando para enfrente, así van retirando las malas vibras, las malas energías. Sí, 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 lo escuché ayer. Es lo que te podría decir. Sí, es que es inexplicable, de cierta manera cuando te pasa, y a veces no lo entiendes bien, y te quedas como pensando, muchas cosas pueden pasar, la verdad, y como te comento, en la casa de la Rodolfo Landeros, donde mi papá tiene el internet, yo viví un tiempo solo, antes, de juntarme con la otra pareja, y me había separado apenas de la otra pareja. Y te pasaban cosas. Me pasaban cosas, no sé cómo acertaste. No, ya, ya sabía para dónde ibas, ya sabía para dónde ibas. Sí, de hecho puse velas, porque habían cortado la luz esa vez, que eran como 15 veces que cortaban la luz, y en cada esquina de la casa, puse velas, fui y compré, puse velas, me pasaban muchas cosas, hasta ahorita me siento como que chino, porque me acuerdo de lo que me pasaba ahí, y luego me metía a la casa, a la sala, y luego había otro cuarto atrás de la sala, ahí estaba el baño, y ahí sentía una presión muy fuerte, que ahí no podía dormir, sentía que me estaban viendo. Ya. Y luego me metía al cuarto, que estaba hasta el fondo, y yo tenía mi viejecita, con una luz chiquita, y tenía que tener la luz prendida, y si no, no dormía. Ah, pero tenía que tener la puerta cerrada, porque si tenía la puerta abierta, no dormía, o sea, no me sentía a gusto, no me sentía protegido, ¿no? y la cerrada, la cerraba, y sentía, me sentía tranquilo, libre, me pude a dormir sin problema, pero, algo sentía ahí, porque hasta me miraba, o sea, como sentía como que, yo me volteaba de espalda, y sentaba que, estaba atrás de mí. Ahí está, se me fue el... Sí, sí te creo, sí. Bueno, eso fue ahí en la casa, ya no, no lo has sentido, no lo he visto ni, la única vez que me pasó fue ahí, y ya. Pero, ¿por qué lo pensaste? O sea, me imaginé, porque, como dices, estaba solo, ya tenías el previo de, de que te estaban pasando cosas, entonces, supongo, supuse que, que algo te, te iba a estar acompañando, pero afortunadamente, mira, aquí andas y, y puedes ponerte de pie, te lo aseguro. Gracias, gracias. Bueno, sí, ya no lo he sentido, eso fue la última vez ahí, de hecho, me moviste con un tapete muy fuerte, y aparte, ahorita, sentí como que el bajón, y escolofríos, pero, me acordé de eso, ya ahorita, me digo, te lo puedo comentar, que, solamente fue esa vez, el tiempo que duré ahí, y no lo he vuelto a sentir, ni aquí, ni en ningún otro lado, sí he vuelto a sentir, pero cuando voy a una casa ajena, o cuando voy al otro lado, en un, lugar donde está como medio oscuro, y siento que, que hay algo ahí, y me dan ganas de correr, siento miedo, pero cuando veo un poco, no sé cómo explicarte, pero la obscuridad, en un lugar, llámese, baldío, llámese, una casa ajena, llámese, en cualquier lugar, donde no estoy yo seguro, no sé, yo me siento donde estoy solo, la otra vez, siempre lo siento esa parte, como trabajo en plataforma, llegué al aeropuerto de Guadalajara, al salir del lado derecho, hay una carretera, que se llama El Zapote, y ahí es todo solo, todo solo, porque no hay casa, si es el cerro, prácticamente es la primera carretera, me paro, obviamente sabes que ahí, pues, no tienes una necesidad, no puedes ir a ningún lado, pues ahí, ¿no? y siempre cuando veo, o alrededor, o siento que estoy solo, realmente no hay gente, siento ese miedo, pero solo es un miedo, ¿no? Y ese de rápido, 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 porque a veces vuelto para allá al fondo, y siento que hay algo, observándome, o siento que hay algo así, son raras las ocasiones, porque pues todo el tiempo, tú sabes, en ciudad, en mi casa, yo estoy seguro, sí, pero son lapsos de tiempo, donde entra ese miedo, de un cuarto, de una casa ajena, de lo que sea, es eso, ¿no? o sea, o tal vez me estoy autosubgestionando, es posible también, es posible, no lo puedo descartar, ni quiero descartar, te voy a decir por qué, te propongo, vamos a pensar, tú dices, ay, estoy sintiendo la ñañara, que decía el doctor Chapadine, estoy sintiendo cosas, en ese momento, porque en lugar de decir, estoy sintiendo, feo, estoy sintiendo compañía, estoy sintiendo mal, algo, porque no, invocas a San Miguel Arcángel, lo invocas, lo llamas, y él viene, y, te aseguro que él va a llegar, y te va a acompañar, y entonces, cuando llega una entidad, de luz, usualmente, las de oscuridad, se van, se, se repelen, uno al otro, no, no, no pueden estar, las de oscuridad, donde hay, entidades de luz, sí, digo, te propongo, alguna vez, alguien me decía, es que yo todos los días, despierto a las 3 de la mañana, y que haces, ah, pues agarro, el teléfono, y me pongo a, a ver tiktok, y empiezo, y, ok, por qué mejor, no te pones a rezar el rosario, exacto, ok, ya despertás, si es todos los días, a las 3 de la mañana, ponte a rezar el rosario, y a ver qué pasa, sí, porque es algo extraño, que pase eso, sí, ay, Slavio, pues ahora sí, qué te puedo decir, yo, hay que cambiar esa parte, a mi hermana Cargen, dijiste, sí, soy católico, siempre, siento que Dios está junto conmigo, en muchas ocasiones, nunca me deja solo, y solamente hay que pensar siempre eso, ¿no? Sí, pero a veces nos perdemos, a veces creemos que, que hay quienes, tienen más fuerza que, que nosotros, y que el de arriba, ah, sí, cierto, eso también, ay, Flavio, pues, bueno, me hiciste recordar esa parte, pero, no es normal, porque pues, es momento que le dio uno miedo, ¿no? Sí. Pero gracias, Flavio, muchísimas gracias, me dio un gustazo platicar contigo, soltarlo esto, porque ya tenía días, quería platicarlo contigo, gracias, este, pues ahora sí que te mando mis bendiciones, bendiciones de contundencia, igualmente, y siempre vamos a estar escuchándote, Flavio, muchísimas gracias, mientras el de arriba, aquí era el jefe, así es, muchas gracias, buenas noches, que estés bien, gracias, bueno, pues, ¿qué les digo? a veces perdemos piso, porque nos hacen creer que es necesario, o que, que lo estamos perdiendo cuando, quizá estamos, más bien plantados que nunca en el suelo, pero, pensamos y creemos otra cosa, aunque te escondas, aunque huyas, no podrás alejarte, sigues aquí, estás, en el horror de la noche, y continuamos, Flavio, recuerda que echar humo con un bracero puede ser peligroso, tú me dijiste eso al aire cuando recomendé la limpia, que comienza con azufre, por el azufre, y hubo alguien que me comentaba también de otra cosa, era, pero no, vamos, no de hierbas, ay, no me acuerdo del, del elemento, gracias, persona del teléfono 387, espero que estés bien, puedes mandar luz, claro que sí, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas noches, Marco, para contarte, este, pues algo que pasó en el antiguo hospital, y algo, ahí en Galeana, ajá, en Galeana, este, bueno, pues, yo creo a lo mejor ya no, la, vamos a poder decir, el hecho, porque, pues no fue anécdota ni, ni historia, fue un hecho real, ajá, no sé, ya te lo han platicado, o si no, pues me gustaría otra vez, porque yo trabajé ahí, y lo vi muy, la verdad, no voy a ser mentirosos, nada, lo vi, muy escueto, pero sí lo vi un par de veces, entonces, pues, este, bueno, trabajamos ahí, fue así como unos, 15 años, ese, esa, ese, pues, lo que pasó, este, te de cuenta que, pues, llegó una, niña, como de entre 6, 8 años, ahí de, pues, de Calvillo, ya va a ser, está muy bonita, guarita, rubia, su ojos de color, y todo, es muy bonita la niña, ajá, y, y, pues, ya los, llevo por algo así muy simple, la verdad, pues, no soy enferma, como para decir, este es un diagnóstico, va, llevo por algo muy simple, este, y hacían estudios, y la niña no tenía nada, entonces, empezó, este, a decir, entre los pasillos, de que la niña murmuraba muy querido, en una lengua extraña, ajá, murmuraba así muy, muy querido, y, le quedaba viendo muy fijamente a los ojos a las enfermeras, así muy fijamente, este, y principalmente, pues, en las noches, pues, ya con, duró como tres semanas ahí, y, pues, no llevan el diagnóstico, no, con el tiempo, pues, la niña se empezó a poner más, plaquilita, más reclamadita, porque, pues, no retenía nada de líquidos, no, pues, sí, no retenía alimento, hidratantes, trolitos, todo eso, ah, bueno, yo, yo, yo fui camillero, yo fui camillero, ahí en el hospital, ajá, este, y, 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 yo, yo, un sacerdote, porque, pues, los doctores le decían que, probablemente, pues, iba, a fallecer, porque, pues, no retenía nada de líquidos, y todo eso, y, aparte, pues, eh, pues, se dio a conocer ahí en los pasillos, de la niña, y todo eso, ajá, eh, ya empezó a rumorar, porque tenía una posesión, y todo eso, y, y, ya, pues, total, fue, este, un padre, y, loco, no es como bien, porque yo vivía ahí en el Morelos, era el padre de Chabalza, el padre, bueno, es San Sabas, y, ya, no sé si todavía viva, el último que después su pueblo fue que se vieron a Roma, pero, pues, por ahí también sé, que sabe que no, que le llegué a ir a poner una casa, hasta que, pues, actualmente tendría como 100 años, era, no sé si todavía viva o no, eh, y, ya de cuenta el padre, pues, le comentaron, y se atarró un poquito en ir, y, ya, pues, llegó en la tardesita noche, y, y, Daniel estaba, pues, en un cuarto, al lado, pues, en una ventanita, nada más, y, ya el padre llegó, le dijo a papá, voy a entrar con ella, y me voy a quedar solo, voy a regresar por ella, y, no quiero interrupciones, no quiero nada, y, ya el padre se encerró con ella, este, recorrió la cortina, así es, que son como persianos, ¿no? Sí. Y, y, pues, yo el padre nomás se escuchaba, pues, que rezaba, y la niña, que, pues, que hablaba murmurando, lengua extraña. Sí. Así como del Mediterráneo, como aquí a dos lados, pues, empezó a hacer eso, porque fue una voz más grave, más fuerte, porque, se supone que no era de ella, y, ya el padre, pues, estuvo toda la noche, y salió ya casi amaneciendo, ya como estaba clareando, y, y le dijo a los padres de la niña, que lamentablemente la niña iba a fallecer, porque, pues, no había podido con lo que tenía ahí adentro, no, no había podido, y, ya sé que él había ido, porque él era, este, eh, un exorcista autorizado por el Vaticano, por su entidad, y no sé, me metí estudiar un poquito todo eso, y, según eso, este, cada entidad tiene un exorcista, y, me lo van reemplazando, así, pues, se van a ferir el padre, este, y ya, pues, le dijo que lamentablemente la niña iba a fallecer, porque, pues, no había podido al padre con, con lo que tenía la niña adentro, y, ya que fue el padre, como los tres días la dieron de alta, y a sus papás se la llevaron, y ya lo que es eso, pues, sí, lamentablemente la niña había fallecido, como a los quince días después, de, de que había sido el padre, porque, pues, por lo mismo, no retenía líquidos, no comía, o sea, no está como en trance. Ajá. Tampoco, pues, las enfermeras, o, se aceraban, como para decir, no, saltaba hasta arriba del techo, así como en la película, y nos vomitaba mucho, ¿no? O sea, no murmuraba, te veías así bien fijamente, una mirada, esa mirada penetrante, y se agarraba así hablando mucho, yo la verdad no me lo he llegado a ver dos veces, pues, que ahí anda el Nintendo 1, ahí anda, y me llamó la atención por lo que empecé a escuchar, y, pues, y volteé así, le vi un segundo nada más, ajá, pero no, sí, la verdad, la gente ha una, una energía bien negativa, bien fe, pero, pues, ¿cómo ves, Flavio? No sé si hayan sabido de eso. No, yo no, al menos yo no, eh, a lo mejor alguien del auditorio es posible, pero yo no sabía. Sí, yo fue el padre, de hecho, pues, estaba investigando, sí, sí, supongo que compartía esa historia. Ajá. No sé si por ahí alguien del auditorio conoce el padre, o bueno, conoce el padre Zabalsa. El padre Zabalsa, claro. Ajá, y el Morelos, y lo conocí, porque yo veía por ahí un padre así, con una voz muy ronca, muy, y se imponía. Ajá. Pero a la vez era muy, muy buena onda el padre, muy, muy sonriente, así. Este, pues, sí, se supo que el padre le dijo que había muchos, muchos posesiones, muchas posesiones, incluso aquí en el Estado, había muchas posesiones, este, me, pero, no para que se vean como las películas, pero que sí, todo eso sí existe. Claro. Y pues, es lo que quería compartir, Flavio. Y yo te agradezco mucho, mucho, y, había escuchado otras historias del Hospital Hidalgo, pero esa, esa no. Sí, este, pues, parece que, bueno, sí, bueno, está todo eso para normal, los ovnis, todo eso. Ajá. que alguien interesado de tu audiencia, pues, que busque la historia y un, en Facebook, no sé, pero esas son hechos reales, somos, somos fantasía ni nada. Bueno, pues, lo gustaría todo y que pasamos buenas noches. Gracias a ti, muy buenas noches. Adiós, gracias. No sabía de esto de las posesiones y de esto que había pasado hoy en el Hospital Hidalgo y jamás esperé que me lo llegaran a contar. Yo pensé que iba a decir, se veía que pasaba o que sucedía, pero no, no es lo que nos comparten. Petición de luz, claro, con todo gusto. Podrías compartir la foto de protección que me comentas. Es una oración. Sí te la puedo compartir, nada más quiero ser sincero para ti y para todos los que estén escuchando. No, no es así como que te la paso y, ah, ya, qué bueno, ¿no? Ya ahora sí estoy protegido. No, se trata de que pongas a trabajar tu fe. La que te protege no es la oración, es tu fe. Nada más que la fe te ayuda, perdón, la oración te ayuda a enfocarla, a puntualizarla. Pero, quiero ser sincero, tu fe es la que, la que trabaja, ¿eh? Bueno, no sé, Flavio, ojalá y puedas mencionar mi relato. Este, es algo que nos sucedió a mí y a unos compañeros, este, buscando chavos, ¿verdad? Este, sucede que salíamos de, de, del antro, pues, un antro conocido, muy, acaba la carretera Paso Blanco, aquel, en aquel entonces, este, nosotros, somos vecinos de la colonia San Pablo, aquí a un costado de la inspección de policía, este, este, nuestro compañero, uno de nuestros compañeros, es un agente ministerial, pues, y, le facilitaban la patrulla, y en la patrulla, pues, mal hecho, pero nos dábamos vueltas, pues, va, este, entonces, este, en aquella noche saliendo del antro, cuando, nos dirigíamos a la cena, bueno, algo tomadillos, pues, este, decidimos que, me iban a llevar a, a mi casa, este, no, yo soy de la colonia San Marcos, pero, nos juntábamos ahí en la, colonia, la calle Roble, pues, entonces, ya después de la cena, y de dar varias vueltas, ahí por la, por la cuadra, este, ándale que, al pasar por la calle Palma, eran cerca como de las 4, 5 de la mañana, pues, era sábado, ya, este, estaba sola la, la línea de fuego, pues, es un costado, de la, de la Rosa Trillo Escuela, pues, y, este, dando vuelta, de, de Palma, hacia el templo, a espaldas de San Juanito, hay unos locales, que, no sé si, los tengan habitados, o no, los usan para guardar mercancía, los, los tianguistas, pero, este, al dar vuelta, este, salió un hombre, este, con traje, como de, de, un traje de, de saco y corbata, pero, bastante desalineado, era un hombre, calvo, este, con un ojo, estravico, pues, este, chimuelo, y, con un, su ojo, estravico, pues, nos, volteaba a ver, con una, mirada, pues, como con, como con, acertar a, asustarnos, pues, este, 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 íbamos a llevarme, y me iban a dar un rayo a mi, a mi casa, pues, ellos iban a regresar, pero, al ver eso, pues, este cuate decidió acelerar el, pisar el acelerador, que, casi nos embarramos en un, en un, en un poste de, de esos de alto, ese señalamiento de alto, y dijo, ¿sabes qué? Ahora te vas a quedar en mi casa, ya nos quedamos, pues, sí, nos quedamos en la casa de, de él, ahí en la calle Roble, entonces, al día siguiente, así platicando con, de la cuadra, así, este, que la sorpresa, que era un hombre, pues, ya afinado, ¿verdad?, al que le decían el, el curro, entonces, espero y, tengas algo, de, que sepas algo, pues, de, de, de esa persona, pues, ¿verdad?, siempre he vivido con esa, de quien es ese, el mentado curro, pues, ¿verdad?, y este, pues, ese es mi relato, Flavio, muchísimas gracias, buenas noches, saludos. Pues, en términos generales, ese curro, es el de abajo, el, el de cuerno, simple y sencillamente, así, eh, estimado Flavio, buenas noches, yo soy católico, y si el programa es en vivo, ¿me podrías enviar, por favor, la oración que platicas? Me sentí identificado con la persona que habló, ya que me pasa exactamente lo mismo, en cuanto a que me va mal, en todo, a pesar de la energía que pongo para salir adelante, de antemano, muchas gracias, claro que sí, Flavio, buenas noches, me compartes, deja que me lo actualice, ¿me compartes la imagen con la oración? Gracias, buenas noches, hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches, hola Flavio, buenas noches, buenas, buenas, bueno, hoy te vengo a contar una historia, sobre las cartas, sobre la gente que lee cartas, el martes, sí, claro, te dedicaba de esa, este, que tengo una tía, que hace muchos años, ella ahorita ya falleció, se dedicaba a sacar dinero de las casas, a ayudar a la gente a sacar dinero, y ella, este, hablaba con los muertos, que cuidaban el dinero, así decía ella, que les pedía, les preguntaba qué necesitaban, nos ayudaba a buscar su camino, la luz, o a cumplir sus últimas voluntades, decía, cuando no se podía, pues no sacaban el dinero, y en una ocasión, acudió a una casa, y una señora, le dijo, yo no tengo para pagarte, espero que me ayudes, ella dice, yo le ayudé, no importa, y que ella le dijo, te regalo esas cartas, que un día me regaló una gícala, y mi tía le dijo, ah, bueno, sí, está bien, y se las dio, y dice mi tía, que con el pasar de dos, tres días, soñaba con las cartas, y soñaba, y un día se levantó en la madrugada, y que las agarró, las sacó de la cajita, como un cofrecito, en el que se las dio, y que las empezó a barajar, como cartas comunes y corrientes, entonces se dio cuenta, que eran cartas como del tarot, pero como raras, decía, ya eran raras, pero como muy viejitas, entonces dice, me puse charlas, y me salían cosas, que yo relacionaba, o que en ese tiempo, ella cree que relacionaba, con su vida, con el pasar del tiempo, gente, se empezó a acercar a ella, a preguntarle, que si ella leía las cartas, que alguien le había dicho, que ella tenía cartas, ella dice, que no sabe cómo la gente se enteró, pero que empezó a hacer eso, dice, yo no hice ni cómo, porque yo nunca supe leer cartas, ni nada, entonces dice, que empezó a echar las cartas, y que después, pasando los años, la gente iba, y le decía, oye, todo lo que me dijiste, salió verdadero, viajes, comprar casas, incluso muertes, entonces ella decía, no creo, y en una ocasión, le dijo a mi abuelita, mi abuelita, es una persona muy católica, es por parte de, de la familia de mi papá, ella también ya falleció, que si se las echaba, entonces mi abuelita le dijo, no, yo no creo en eso, porque eso no, va en contra de lo que yo creo, y entonces ella dice, que ella tomó las echó, como a nombre de ella, pero que ahí le salieron muertes, que le salieron muertes, de sus hijos primogénitos, hombre y mujer, y que ella se asustó, dice, yo me asusté, pero dije, las casas es un juego, y la gente lo relaciona con su vida, y por eso luego creen que, que sí es cierto, pero pasaron, algunos añitos después, unos tres, cuatro años después, y, y este, y mi papá era el mayor, y muy joven, él falleció, no nos explicamos, qué fue lo que le pasó, porque él no estaba enfermo, pero falleció, un día se levantó la mañana, fue a trabajar, este, y le dio un infarto, y, y falleció, entonces, mi, mi mamá dice, que ella le, le platicó, lo que había pasado con las cartas, y que, y que en ese momento, se asustó, al año siguiente, falleció, la otra hermana de mi papá, que era la hermana mayor, entonces, mi tía ahí, dice que ella se asustó mucho, porque, eso le había salido con la lectura, y que ella creía, que esas cartas, estaban, pues, no sé si poseídas, o malguitas, porque dice, que ella nunca, nunca se enseñó, ni aprendió a leerlas, ella solo las barajeaba, y las echaba, y la gente, pues, decía, así es eso, entonces, ella las tomó, las guardó en el cofre, y dice que fue, y las aventó, al río, que estaba cerca, de, de la casa, bueno, acá en Pabello, entonces, dice, las lancé, cuando llegué a casa, las cartas, estaban en la mesa, otra vez, dice, las quemé, en el bracero, según yo, y al otro día, las cartas, estaban oliendo a humo, como ahumadas, pero, seguían ahí, intactas, dice, entonces, nunca volvió a ayudar, a sacar muertos, las cartas, pues, dice que las guardó, se las guardó en un ropero, para que nadie las pueda tomar, pero, pero ella cree, en una última ocasión, ella falleció el año pasado, y dice que, eh, un año antes de fallecer, una de mis primas, dice que ella sacó sus cartas, porque no sabe, y las volvió a echar, y que ahí, le venían muchas cosas tristes, y ese año, eh, mataron a, a mi primo, de una manera trágica, en un asalto, y después a otro, a otro de sus hijos también, después su esposo falleció, él se, él trabajaba en, en, con la gente, dice que, en carreteras, en caminos, y, entonces, él falleció también de manera trágica, y ella, ya dice, que, que ella se le iba a olvidar, lo que pasara con las cartas, y que ella iba a tratar de guardarla, eh, ella fue perdiendo la memoria, y todos le preguntaban, que dónde habían quedado, bueno, este, sus hijos que quedaban, nietos, pues, para saber si se las podían llevarnos un padre, o algo, pero ella falleció, y nunca dijo en dónde las dejó, dónde las puso, no nada, no sabemos si se las llevó, o si no, eh, una prima dice que, que ella cree que a lo mejor las cartas se fueron con ella, porque no las encontraron en la casa, pero, pero le pasaban muchas cosas trágicas, entonces, por la primera llamada que había, que a veces, pues, a alguien lo embrujan, o cosas así, yo sí soy católica, pero, sí creo que hay gente mala, y que, y que te pueden decir muchas cosas malas, y que no hay nada como uno tener fe, que no hay nada más poderoso que Dios, pero, pues, de que hay cosas malas, hay cosas malas. Totalmente de acuerdo, y, y sabes, estaba pensando en lo de las cartas que dices, es que, yo no, ella nunca la estudió, o se preparó, simplemente se las dieron, y, ¡puc!, salió, la energía que traían, eso es, ¿qué hicieron? Sí, y soñaba, ella dice que soñaba que alguien la seguía, pero que, o sea, ella nunca veía, pero a veces, por ejemplo, había lodo afuera de su casa, o sea, ella dice que ella, ella soñaba que alguien la seguía, había lodo en la, al lado de su cama, pero, o sea, dice, alguien me seguía, todo el tiempo alguien estaba conmigo, pero nunca lo vi, dice, y anteriormente a que me dieran las cartas, yo podía ver, o sea, yo podía ver a los muertos y decirle, a ver, ven, vete, vete a la luz, dice, y después de eso ya no los veía, veía puras cosas malas, dice, veía arañas, veía animales, pero cosas grandes, veía sombras, veía puras cosas malas, dice, o sea, la persona que me las dio, me dio algo malo, y nunca volvió a ver a esa señora que se las dio, porque inclusive dice que fue a buscarla, y que ni rastro de la persona. Sí, pues sí, sí creo, y vuelvo a decir lo mismo, tú puedes agarrar un cerillo, y tú eres una cocinera, y el cerillo significa una muy buena comida, un banquete delicioso, a lo mejor, yo soy piromaniaco, y el cerillo significa un incendio, ya que me veo una bodega, y varias personas fallecieron, el mismo cerillo lo tiene un terrorista, y significa un bombazo, porque lo utiliza para prender la mecha, el mismo cerillo lo tiene, no sé, alguien que trabaja en una rocicería, y significan muchos pollos rocizados, el mismo cerillo puede ser utilizado para muchas cosas, me explico, en ese caso, la carta, la baraja, o todo eso, o junto, depende de quien lo haya tenido, es el uso que se le da, y el manejo, que al final de cuentas, la energía que va cargando, pues sí, la señora le dijo que se la dio una gitana, y ella pues se las dio en pago, ¿qué habría hecho la gitana? Claro, ¿qué habría hecho la gitana? a lo mejor, las puso en velación, o no sé, hizo un ritual con las cartas, exacto, ella no sabe, porque se las dio, yo en una ocasión cuando era niña, las llegué a ver, porque ella las tenía así en alto, pero cuando era niña, ella todavía las echaba, eso ya pasó, después de los años, comandó dos mil, por ahí, inclusive mi tía, por ejemplo, su casa, ella no la compró, ni las casas, a sus hijos les dio casas, porque todo le regalaban, por la gente que, pues ayudaba a sacar dinero, porque ayudaba, o sea, fue a sacar de muchos lugares, inclusive iba a otros estados, pero hasta que le dieron esas cartas, y no se las dieron en Aguascalientes, dice que se las dieron, este, por Querétaro, por allá, ya, o sea, no, pero pues, de que hay cosas malas, hay cosas malas, por supuesto, gracias, Flavio, muy amable, buenas noches, gracias, buenas noches, y pues llegamos al momento, en el cual les pido, y les agradezco, que me acompañen diciendo, señor creador, de todo cuanto existe, te pido, que le envíes luz, y protección, a mi hermano, y por favor, en este momento, mencionan el nombre de la, o de las personas, que ustedes consideran, lo requiere, en esta noche, yo les agradezco, si me ayudan, en esta petición de luz, por, la familia Muñiz Salas, Gutiérrez Muñiz, Francisca Verónica Salas Arenas, la familia Montantes Alonso, Jesús Montantes Guerrero, Cresencio Salas Sandoal, Raúl Mondragón Fernández, Brittany y Johanna, la familia Castro Pacheco Osvaldo, María Félix, Norma Gabriel Rosaluz, Juan Castro, Refugio Veloz López, Elías Vargas Tapia, Andrés Romo García, señor Alfonso Parga Rosales, Marisela Andrade Galvez, María del Refugio Collazo Hernández, Laura Ortiz Collazo, Julio Alberto de la Cruz Robledo, Evelyn Monreal González, Angélica María Gutiérrez Segovia, José Miguel Luévano Castañeda, Alejandro Rodríguez Gómez, y hoy, en su primer aniversario luctuoso, de la señora María Isabel Pérez de Sánchez. Te pido que alumbre su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz, y con tu fuerza, pensamos al mismo maligno, que ha dañado mi alma, mi cuerpo, o mi espíritu. Y así terminamos con la petición de luz, y con el horror de la noche, de esta noche. Muchas gracias por acompañarme, los invito a la próxima, y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera, y el tiempo es sólo un razonamiento humano, que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve... en el horror de la noche. Te esperamos en la próxima. ¡Gracias!